...de desfile cívico-militar, los guiones representativos de las unidades del ejército en esta plaza. Ante nosotros, el agrupamiento del cuartel general de la 34ª Zona Militar, conformada con personal femenino y masculino, capacitados para mantener y operar los sistemas, equipos y establecimientos de la Secretaría de Defensa Nacional. Ante nosotros, se encuentra desfilando con distinción y elegancia, el agrupamiento del Hospital Militar de esta zona, encargados del cuidado y recuperación de salud de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y al Servicio Militar Nacional, lo integran hombres y mujeres voluntarios, con una cultura de respeto mutuo, que seguían por principios y prácticas que garantizan los derechos individuales y colectivos para el fortalecimiento de la sociedad civil.